Bien amigos, voy a explicar la primera serie compuesta de quadriceps, base de sentadilla libre, vamos a hacer 10 repeticiones normales, después vamos a hacer 6 con 6 segundos en concéntrica, 6 con 6 segundos en excéntrica y 20 segundos en hipometrial, esa sería nuestra primera serie compuesta que sería en sentadilla libre y de ahí nos pasamos a la prensa, bases de la misma manera, 10 repeticiones normales, 6 en concéntrica, 6 en excéntrica y 20 segundos en isometría, serán nuestras dos series compuestas de quadriceps. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. 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 . Gracias. . . . . Gracias. . 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 Vamos a hacer 10 repeticiones. Salgo del aparato. 10 segundos. Y así lo vamos a hacer 30 repeticiones. Se hace en total 30 repeticiones con 30 segundos dividido de 10. . . . . . . . . .